El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recibido en el consistorio municipal al presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, que ha acudido a presentar al Andaluce la actividad Ruta Enfermera, llegar a la ciudad los días 15 y 16 de abril. Se trata de una campaña de visibilización, sensibilización y divulgación de los cuidados enfermeros que se llevan a cabo en toda España, con el fin de promover hábitos saludables entre los ciudadanos a través de un gran tráiler sanitario que estará atendido por profesionales de la provincia. Se realizarán charlas, talleres, juegos interactivos, pruebas diagnósticas y otras muchas actividades. Además, todos los enfermeros que visiten la ruta podrán participar en un sorteo exclusivo y optar a un 15% de descuento para alojarse en paradores. El alcalde ha amosado su agradecimiento al Consejo General de Enfermería de España y a los colegios provinciales por esta iniciativa, que permitirá promover el cuidado de la salud al tiempo que se visibiliza la importante labor de los enfermeros de una manera atractiva y divertida para niños y mayores. Gracias. 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 Gracias.